Como medida preventiva y en acatamiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, se tomó la decisión de cerrar las instalaciones del mercado municipal y locales comerciales de la Terminal de Autobuses en San Isidro de El General. Este se dará a partir de este sábado 21 de marzo a las 6 de la tarde y hasta el domingo 29 de este mismo mes, en tanto se haya minimizado el impacto por el COVID-19 en el país. Recordemos que como parte de las acciones, la Municipalidad de Pérez Celedón cerró todas las áreas recreativas y el jueves también se cerraron las bancas de la Terminal.